Muy buenas, en el capítulo anterior Nemo lleva a Verne a la puerta de Lopistodomos, un templo dedicado a Plaseya y a su hermano Phobos, porque Verne es el único que puede abrirlo usando el IMAG. Seguimos con el capítulo 6 de Verne The Shape of Fantasy. Y recuerda, si te gusta el vídeo dale a like y si te gusta el canal suscríbete y dale a la campanita. Capítulo 6, una verdad escurridiza. 4 de abril de 1888. Debo detener a Nemo, sea como sea. Tal vez pueda ganar tiempo saboteando el Nautilus. Está destrozado. Nadie sospechará de mí, espero. Vale, pues tenemos que sabotear el Nautilus. Lo mejor será ir por el sistema que esté más dañado. Si encuentro a Maddie es posible que le pueda sacar la información, vale. No se le escapa nada de lo que ocurre dentro de esta prisión. Nueva misión principal, Sabotaje. Encuentra a Maddie. Vale, lo que quiere hacer es sabotear el sistema del Nautilus que esté más dañado, así no se notará. Parecerá que se ha destruido solo. Hay zonas que no llegó todavía. El laboratorio creo que no ha llegado. Las literas, la zona de descanso y el túnel de mantenimiento de la derecha, tampoco. En la izquierda, la sala de buces, tampoco. Esto ya lo vimos. Esto abre el ojo. Qué cuidado están los gráficos en este juego. Qué bien hecho está. ¿Y esto? Vale. Esto servirá para más adelante, supongo. El conocimiento que atesora Nemo sobre la vida marina es increíble. Ya está. Solo es para eso. De arriba. Ah, ahí había algo. Nautilus 1. Un coleccionable. Sobre el Nautilus. Del Capitán Nemo para Messier Pascal Grousset, editor jefe del Heraldo de la Resistencia. Asunto. Notas sobre el Nautilus para reportaje. En primer lugar, debo disculparme por retrasarme en el envío de estas notas. La guerra no conoce de compromisos sociales y estos últimos meses no han sido diferentes. Adjunto a esta carta el material que me solicitó para confeccionar un reportaje sobre el Nautilus. Con la esperanza de que, como usted indicó, sirva para elevar la moral entre nuestros camaradas y de ejemplo de cómo la ciencia y el conocimiento son nuestros aliados en la lucha contra la nación. Me disculpará si algunos datos le resultan escuetos o demasiado someros. Pero hay información sobre mi navío que no puede ser de dominio público por el bien de mi tripulación. Lógico. Lógicamente, tú no puedes escribir los datos secretos de un arma. Porque si no, el enemigo puede leerlo y saber dónde está tu punto débil. Espero también que comprenda que, debido a motivos de seguridad, esta será nuestra última comunicación. Atentamente, N. Nueva misión secundaria del alma del Nautilus. Encuentra las otras dos cartas, ¿verdad? Encuentra los otros dos documentos. Vale. Esto siempre es igual. Lo cierra. La ventana. Mejor abierta. Esto mueve la... Esto mueve la escalera. Una colección única sobre viajes y exploración. Esto va al puente. Bueno, quizá pueda preguntarle a alguien... A ver... ¿Qué hablo con esto? Estas tuberías no se arreglarán solas. Ahora no puedo atenderte. Vale. Pues nada. Vale. Yo creía que preguntándole me diría dónde está Maddy, pero no. Aún me sorprende que podamos respirar bajo el mar gracias a estas máquinas. Claro, esta es la sala del aire. La sala de... que genera el oxígeno. de mera Orbeez. Aún tengo cosas que hacer. Eso va al puente. No quiere ir al puente. Apa. Pues... desde aquí... podría ir a la armería, por ejemplo. Es que no quiero que me vuelva a pasar lo de siempre. Aquí tengo los primordiales y el naufragio, las misiles secundarias no resueltas porque... porque como continúe con la misión principal, la secundaria ya con punto en el que ya no la puede resolver. Entonces, a lo mejor, quizás sea mejor resolver primero la secundaria no buscar a Maddy todavía. Y saco el IMAG, Nemo verá la alerta. No puedo arriesgarme. No puedo arriesgarme. Mistro, tesoro. Ahí la cámara segura. Pone tesoro, pero es la cámara de seguridad. Bien, las riquezas que acumula son espectaculares. En el fondo, Nemo es un hombre y su corazón palpita ante el poder de la riqueza. Ahí está, Nautilus 3. Este es otro coleccionable. Sobre el reciclaje de aire y la nutrición en el Nautilus. Bueno, esto ya lo hemos visto. Estaba harto de comer algas. Eso ya no lo ha dicho. Podría fabricar el aire que necesito para mi consumo, pero es inútil, ya que haciendo la superficie del mar cuando me place. Sin embargo, si la electricidad no me suministra aire respirable, al menos hace funcionar potentes bombas que lo almacenan en depósitos especiales, lo que me permite prolongar si es necesario y todo el tiempo que quiera mi estancia en las profundidades. Hace tiempo que renuncié a los alimentos de la tierra y no me encuentro peor por ello. Mi tripulación, que es vigorosa, no come de manera diferente a la mía. El mar satisface todas mis necesidades. Con frecuencia, coloco mis redes y las retiro, a punto de romperse. A veces salgo a cazar en medio de este elemento que parece inaccesible para el hombre y extraigo mi expresa de los bosques submarinos. Mis rebaños, como los del viejo pastor de Neptuno, pastan sin miedo por las inmensas praderas del océano. Allí tengo una vasta propiedad que yo mismo cultivo y que siempre está sembrada por la mano del creador de todas las cosas. Mi cocinero es un experto preparador, que destaca en la conservación de estos variados productos del océano. Prepara una conserva de pepinos de mar que hay que un malayo declararía sin parangón en el mundo. Una crema cuya leche ha sido suministrada por ubres de cetáceo. Bebe leche de ballena y cuyo azúcar ha sido suministrado por grandes fucus del mar del norte y unas mermeladas de anémonas que son tan buenas como las de las frutas más sabrosas. Nota. Volver a revisar las creencias del señor Cruset antes de enviar. Vale, pues me queda una. El doctor ha puesto la señal de no molestar. Pues no le vamos a molestar. Núcleo. 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 luz es sobrecogedor la escotilla no la puedo abrir vale el mapa no lo cierre es al abierta vale el núcleo del núcleo se puede ir a las literas y a la zona de descanso vale pues por aquí creo que se puede ir por aquí si por aquí ha ido es por la otra escalera bueno no se puede acceder están juntas pero no se puede acceder esto es lo mismo el núcleo del nautilus es sobrecogedor pues habrá que ir a quedar todo el rodeo vamos a ver vamos a ver Lo que sí puedo hacer es bajar a la sala de buzo. ¿Es esa? No sé si esa es Maddy. No me acuerdo. No hay momento para dar un paseo bajo el mar. No quiero subir bajo. O sea, active. Aunque me aterro a reconocerlo, la mente de Nemo es asombrosa. El diseño de los trajes parecen sacados de una fantasía. Nada. Es Maddy. Soy yo, Verne. Lo siento, Verne. Estamos con los nervios a flor de piel. Ah, pared. ¿Qué estás haciendo en esa pared? Estamos peinando la nave de arriba abajo para encontrar cualquier pista que nos conduzca al traidor que casi nos mata. Si descubro que es uno de mis compañeros... ¿Y cómo van las reparaciones? Lentas. Lo peor es que es lo de los oxircicladores. Pero Suni está en ello. Lo más crítico ahora es encontrar a la maldita rata traidora. ¿Y dónde está Suni? ¿Para qué quieres saberlo? Solo quería ofrecer mi ayuda. No sospechará de mí, ¿verdad? En estos momentos sospecho de todos. Eh, paranoica. Me preocupa. No se estará poniendo paranoica. Con la nación y sus secuaces, toda paranoia es necesaria. Son monstruos, y si nos tenemos que convertir en monstruos para vencerlos, lo haremos. ¿Cómo? ¿Cómo? Matándolos a todos, inocentes. Si es necesario, se hará. Yo los he visto asesinar, mutilar y arrasar poblaciones enteras. Contaminar los mares, el horror de los prisioneros explotados en las minas prisión. No lo dude, Verne. Hay que estar dispuesto a todo. Y eso no nos iguala a la nación. Iguala su mundo de libros y teorías, sí, pero en realidad... La realidad es la que es. Si la nación triunfa, nos convertirán esclavos a todos. Y escúcheme, Verne. Mataré a quien sea, y si hace falta... Moriré antes de ser sometida otra vez. Eh, perder el control. Tengo la sensación de que estamos perdiendo el control de la guerra. Eso es porque tiene la suerte, buah. Todos nosotros estamos marcados con cicatrices brutales, por dentro y por fuera, pero usted... Va, vuelva a su camarita y déjenos trabajar. No me va a volver a hablar más, ¿verdad? O sí. Tengo que buscar ahora a Suni, ¿verdad? O es que no sé si esta era... Los oxy-recicladores están en el nivel 2, pero antes debo encontrar a Suni para que me dé acceso. Eso es. Habla con Suni, es verdad. Eso es lo que no quería. Acercarme. Y que se activara la misión. Nada. Vale, dice habla con Suni, pero no recuerdo si me dijo dónde estaba. Vale. Bueno, no sé dónde iba a ir. Iba a ir a algún sitio sin saber a dónde. Debería ir primero a la sala de mapas... Para pasar por la librería, llegar al camarote, llegar al principio. Y luego ir al laboratorio. Y luego bajar a las literas, si puedo. O a la zona de descanso. O a la zona de descanso. ¿Por qué no puedo seguir? Vale, era ahí. Me tenía que haber bajado en... En la armería, ¿no? La sala de CO2. No sé cuál es esta sala. Para llegar arriba, solo se puede llegar a través del ascensor. Nada más. La sala de los horrores. Y yo he ayudado a crearla. Esto no hace nada. Bueno, aquí no. A ver si puedo... Sí, puedo bajar a las literas desde el ascensor. Esto es el mapa, ¿verdad? Sí. 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 Y aquí está. El alma del Nautilus completada. Sobre la energía del Nautilus. Es un agente poderoso, diligente, rápido y manejable que se pliega a todas las costumbres y reina a bordo. Todo se logra gracias a él. Nos ilumina. Nos da calor. Es el arma de mis aparatos mecánicos. Este agente es la electricidad. Pero mi electricidad no es la de todos. Sus lectores conocerán la composición del agua de mar. En mil gramos. Hay 96 centésimas y media de agua y aproximadamente 2 centésimas y 2 tercios de cloruro de sodio. O sea, sal. Además, en pequeñas cantidades, cloruro de magnesio y potasio, bromuro de magnesio, sulfato de magnesia, sulfato y carbonato de cal. Como pueden ver, el cloruro de sodio está presente en una proporción significativa. Precisamente este sodio es el que extraigo del agua de mar y con el que compongo mis elementos. Se lo debo todo al océano. Produce electricidad. Y la electricidad otorga al Nautilus calor. Luz, movimiento. En una palabra, le da vida. Vale. Pues eso estaría hecho. Ahora sí. Ahora voy a buscar a Suni. Que no sé dónde puede estar. Ya que estoy aquí... Bajaré a ver si... Y está en la zona de descanso. Salud, señor Bern. Hola, señor Bern. ¿Quiere tomar algo? No, gracias. Solo estaba de paseo. Gracias por recuperar el aluminio de Akos. Tenemos electricidad en esta sala gracias a él. Me hubiera gustado haber podido salvar a Akos, pero llegué tarde. Brindo por Akos. Porque esté en un lugar mejor. Vale, pues esta no es. Preferiría estar sola. Recordar a Akos me ha puesto triste. Esto va al túnel de mantenimiento. Al segundo túnel que no había visto. Esto ya lo habíamos visto. Este... Este póster. Y eso va a la cocina. Pero no está en el mapa. Así que yo creo que no... No se puede acceder. Estará aquí en este túnel. Arreglando algo. Ahí no se puede ir. Y saco el filtro provocaré una descarga que anulará todo el sistema de reciclaje. Me alegro de haber prestado atención a todos esos meses a lo que hace Suni. Porque es fácil. Solo habla de su trabajo. Pero... Vale, entonces no hace falta encontrar a Suni o sí. Vale, vamos a sacar todos los filtros. Vale. Tengo que poner este arriba porque este y este que está aquí no caben en la misma fila. Así que por narices tiene que ir arriba. No queda otra. No queda otra. Suni Kyun. Huérfana tras la invasión de la nación en Corea. Esta joven creció bajo su yugo opresor. Durante años vivió oculta en túneles, lo que la convirtió en una experta en supervivencia y calidad de aire. Fue fácil para Nemo convencerla para unirse a la tripulación del Nautilus y luchar contra la nación. Desde que llegó al submarino ha mejorado todos los sistemas de ventilación y la gestión ambiental. Vive obsesionada con la pureza del aire. Su estudio de las algas es crucial para mantener la calidad ambiental que la tripulación necesita. Pocas veces se la ve relajada o disfrutando de la vida. Siempre tiene algo que hacer. Vale, pero no hemos hablado con ella, ¿no? Todavía. No, sigue poniendo habla con Suni. Debo salir de aquí. No, ya cambió. Ve al laboratorio y sabotea los torpedos. Pues mira, lo hice sin hablar con Suni. Ve al laboratorio. Al laboratorio que estaba, ¿dónde? Verne, ¿qué demonios ha pasado? Esa Suni. No lo sé. Pasaba por aquí y he oído la explosión. Este maldito traidor nos va a matar a todos. ¿Has visto a alguien? No. Nadine, debemos semear. No me importa lo que haya dicho el capital. Si no salimos a la superficie ahora mismo a reciclar el aire, supongo que dirá que moriremos todos, ¿no? Ahora que todos están ocupados, tengo la oportunidad de sabotear las cápsulas torpedo. Vale, le decía que estaba en el laboratorio, o sea, arriba del todo. Si consigo sobrecalentar los circuitos, quedarán inservibles y los podré lanzar al mar sin peligro. Nadine, ¿qué estás haciendo aquí? Habíamos quedado en el ictio. ¿Todavía no te das cuenta? Te pillé con los octograbadores mientras manipulabas los oxys. Siento haberte tenido que engañar, pero la guerra es la guerra. Tú eres la traidora. Eh, ¿por qué? ¿Recuerdas la Constellation, el barco lleno de refugiados que hundió Nemo? Exacto. Entre esos refugiados estaban mis padres y mis hermanos. ¿Cómo es posible que nos entregues a la nación? La nación es la guerra. Verne, estoy harta. Ya no aguanto más estar encerrado aquí dentro. Todos estos años, ¿para qué han servido? No hemos logrado nada. Solo traición y muerte. Es hora de probar otra cosa. Mira a Francia. No hemos logrado nada. Está mejor bajo su mando. Economía, seguridad, tecnología. A costa de convertir a cada ser humano en un esclavo. Ahórrate los discursos. Cuando antes se haga la nación con la llama, antes terminara la guerra y las muertes absurdas. Como las de mi familia. Vale. ¿Nadie te creerá o Nemo me creerá? ¿Cuál de las dos? Nadie te creerá. Nadie va a creerte. Esta sala está llena de octograbadores. Sí, es cierto. Pero ni uno de ellos funciona. Ya sabes, el ataque. En fin, lo siento. No es nada personal. Aquí, capitán. Tengo al traidor. ¿Eso es cierto, señor Verne? No, no soy el traidor. Ella trabaja para la nación. Eso es absurdo. Déjame que lo pase por la quilla, capitán. ¿Por qué, Verne? ¿Por qué lo ha hecho? El proyecto H. Lo encontré en su despacho de la base. No debería. Está usted enfermo. Vivimos en un mundo enfermo. No es tiempo de medias tintas. El proyecto H es extremo. Pero de sus cenizas surgirá un mundo más justo y en paz. ¿Qué le da el derecho a tomar esa decisión? No voy a discutir con usted, Verne. En circunstancias normales ya estaría muerto. Pero necesito el IMAG. No pienso ayudarle. Se cree que no he oído esas palabras antes. Tengo métodos para ayudarle a cambiar de opinión. Capitán, le necesitamos en el puente. Petrov, enciérralo en su camarote. Unos días aislado le vendrán bien para recapacitar. Y encierre a Nadine en el calabrozo. Vale, sabotaje completado. O sea, los dos, tanto Nadine como yo, en el calabrozo. Pasaron los días y no volví a ver al capitán, aunque podía escucharle. Por la violencia con la que tocaba, me daba una idea de cómo la locura se estaba apoderando de él. A medida que nos acercamos a la llama, era más y más evidente. Apenas quedaba nada del Nemo que había conocido y admirado. Finalmente, tras sortear la zona de perturbaciones, llegamos a la isla de los ancestros. No estaba preparado para lo que iba a encontrar allí. Capítulo 7 Una llama de esperanza 7 de abril de 1888 Debo salir de aquí antes de que el capitán venga a buscarme. Pues nada, salir, escapar. No se va a abrir, ¿no? Esto es una pesadilla, debo salir de aquí. Debo encontrar otra manera de salir. Otra vez, el Valkyria nos ha encontrado. Perfecto, es mi oportunidad para escapar. Pero el IMAG está en la cámara de seguridad. Debo ir... Un momento. ¿Esto es un déjà vu? Hacia la verdad. Nueva misión principal. Recupera el IMAG. Vale, vamos. El ascensor bloqueado. Y ahora... Llega a la superficie. En la mente del escritor. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no estoy muerto? Ese maldito puente otra vez. Hacia la verdad, investiga el puente. Algo me impide moverme. Vale. Pues nada, para la derecha. Jules, tu madre y yo estamos profundamente decepcionados contigo. Tu absurdo sueño de ser escritor. Y tus constantes fracasos están convirtiendo el buen nombre de Verde en motivo de chiste entre la gente de bien. Hemos resuelto darte un ultimato. Si no tienes un empleo honorable antes de que acabe el año, consideraremos... Que solo tenemos cuatro hijos, no cinco. Pierre y Sophie, esta carta la había leído antes, pero... Escritor. Despierta. Isla de los Ancestros, mar de la oscuridad. ¿Dónde estoy ahora? ¿Qué ha pasado? El cielo. ¿Por qué tiene ese color? ¿Por qué tiene ese color? Dios. Dios. ¿Qué es lo que ha encontrado? No sé lo que es. No dice nada. ¿Qué demonios está pasando? ¿Me he vuelto loco definitivamente? Esta luz. Me duele la cabeza, pero debo seguir. No puedo dejar que el cuervo o Nemo se hagan con la llama. Debo detenerlo. ¿Qué puedo hacer? Ya lo sé. Buscaré a los Ancestros. Ellos sabrán qué hacer. Espero. Encuentra a los Ancestros. Nadine. Nadine. Ah, está muerta. Le ha cerrado los ojos. Nadine. Oficial de navegación. Tiene un enorme talento natural para navegar y ha mejorado todos los sistemas de navegación del Nautilus desde su llegada. Es la encargada de pilotar el submarino, preparar las cartas de navegación y gestionar todas las comunicaciones externas. Rara vez baja las zonas de trabajo del núcleo. Nació en la nación, pero de niña se vio obligada a escapar y refugiarse en el Imperio Americano, ante la persecución que sufrió a sus padres por sus ideas políticas y religiosas. Se unió a una de las células rebeldes de Nemo, que se encargaba de robar y sabotear la tecnología de la nación. Tras superar con éxito las exigentes pruebas de Nemo, se convirtió en una más dentro de la familia del Nautilus. Cuando el primer piloto falleció en un ataque, Nemo no dudó en darle el puesto a ella. Su carácter alocado y gruñón no le impide ser una excelente profesional, aunque tiene problemas para seguir las normas. Ama navegar, la sensación de movimiento y de control es lo que más le llena, pero teme perder su juventud. Quiere vivir y no estar encerrada entre toneladas de metal. Cada día que pasa está más cansada de la guerra y de las penurias que sufre con Nemo. Vale, por eso la traición. ¿Quedará algo como un superviviente? Ay, escuché toser a alguien, ¿no? Nemo. Verde, me alegro de verle. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde están los demás? Muertos, todos muertos, maldita sea. Tenía entendido que los buenos capitanes se hundían con su barco. Mi tripulación está muerta por mi culpa. Mi Nautilus destrozado. No, Verne. No he sido un buen capitán. Sin embargo, abandonar el barco no fue elección mía. Una explosión me derribó y las corrientes me arrastraron hasta aquí. Una parte de mí quiere ayudarle y la otra a dejarle aquí con su amargura. Digame usted qué haría en mi lugar. Esa monstruosidad del proyecto H merecería... El proyecto H sabía que era una infamia, pero algo dentro de mí no me dejaba parar. Era una solución horrenda, sí, pero... Era perfecta. Casi divina. Una purificación total. Por todos los dioses, Verne. Tiene que creerme. Solo un arma, un alma enferma de miedo e ira podría gastar, gestar algo tan obsesivo. Cuando vi morir a mi mujer y a mi hijo hermano de la nación, yo no pude hacer nada para salvarlo. Se apagaron en mis brazos. Pude vengarme, sí. Degollé con mis manos al capitán que dio la orden de ejecutarlos, pero... Jamás pude sacudirme de encima el horror de mi propia impotencia y ahora mi Nautilus, mi tripulación, está todo destruido. Usted abrió la casa de Pandora, capitán. Usted ha puesto la llama al alcance de la nación. Ha condenado a la humanidad. Me merezco hasta el último de sus desprecios. Solo le pido un último favor. El IMAX, el IMAX, lo tiene. El IMAX, el Nautilus y yo aún tenemos fuerzas para irnos por la puerta grande. Deme un modo de llegar a él y yo me encargaré... ...de que el Valkyria no pueda llevarse la llama. ¿Usted solo está loco? Es posible, al fin y al cabo soy el capitán Nemo. Déjeme ayudarle a salvar al mundo. Ay, ay, no me ha dado tiempo. Vuelve a intentarlo. A ver, A, B, Y, A, Y, X, B, X, A. ¿Cómo me cuesta? ¿Con eso bastará? Perfecto. No, puedo yo solo. Siento que todo haya acabado así. En otro mundo, todo habría sido diferente. Mejor. Ha sido un placer, Julio Verne. Gracias, capitán. Que tenga una buena travesía. Vale, se verá explotar al fondo el barco, la Valkyria. Porque es eso que está ahí al fondo, ¿eh? Es una ciudad flotante. Y lo que está ardiendo, no sé si es el Nautilus, no. No se detectan fisuras. Vale, pues no se puede hacer nada aquí. ¿Qué hago? Vale, yo creo que el pájaro ese va a hacer algo. Ahí está. Madera robusta. La caja resistió el naufragio y siguió aguantando. Vale, para poderla empujar, ¿no? El pájaro a lo mejor no sirve para nada. Ay, hay un cadáver ahí al fondo. ¿Quién es? No. No se puede hacer nada. Otra vez, ¿estoy alucinando? El despacho de Verne, su casa y refugio en Amiens, Francia. Julio Verne nació en Nantes y su carrera literaria despegó en París. Pero eligió a Amiens, la ciudad natal de su esposa, para residir porque, a pesar de estar próxima a la capital, le proporcionaba la tranquilidad necesaria para escribir. Vivo apartado de los periodistas y los críticos, y no salgo de mi rincón, escribía su hermano Paul. Durante sus últimos años allí, se instaló en el número 44 del Boulevard Longueville y después, se mudó casi al lado, al número 2 de la calle Charles Dubois. Lugar en el que vivió 18 años y donde ahora se encuentra el Museo de Julio Verde. Pocos años antes de morir, regresó a la casa del Boulevard Longueville, hoy conocido como Boulevard Julio Verde. Era una habitación austera y desnuda. Debajo de la ventana había una mesa de trabajo y resultaba espectacular no ver en ella el acostumbrado desorden que suele cubrir las mesas de las literas. De los literatos. O sea, estaba todo desordenado, básicamente. Igual que vemos ahí, todas las mesas desordenadas. Pues así tenía su despacho. No había en la habitación más que un único asiento, ni más mueble que un sofá bajo. Escribió la famosa reportera Nelly Blee del periódico americano The New York World, cuando visitó al autor. Verde tenía en su despacho, conservado en el museo, sobre el escritorio, un globo terráqueo de color marrón sobre el que se diseñaba los itinerarios de los viajes de los personajes de sus novelas. Y con un juego de compases medía las distancias y calculaba los tiempos que invertían en sus traslados. En aquel despacho trabajó en unas 30 novelas, escribiendo de 5 de la madrugada a 11 de la mañana. Después salía para atender sus obligaciones y se metía en la cama hacia las 7 de la tarde para leer libros y revistas y tomar notas hasta medianoche. Pues no dormía mucho, ¿eh? Dormía unas 5 horas, ¿no? Alinea las partes de la escalera. Vale, espera, espera. Ya. Ya. Oh no, destrucción otra vez. No parece que nadie haya vivido aquí desde hace siglos. Verne, por fin la encuentro. Estás viva. Quieta. No dejaré que ni tú ni el cuervo os acerquéis a la llama. Verne, escúchame. Estoy de tu lado. Olvídate del cuervo y de los planes de Nemo. Aquí hay algo mucho más importante en juego. No quiero escuchar tus razones. Nemo y todos vosotros no sois más que unos asesinos. ¿Qué está pasando? Pero qué demonios, ¿qué está pasando? Tu mente se está viniendo abajo. ¿Mi mente? ¿De qué hablas? Edriel. París en el siglo XX. Escrito por Julio Verne, no puede ser. No puede ser. Habría dado cualquier cosa por no tener que decirle lo que le voy a decir. Este libro es un libro muy, pero que muy inferior a cinco semanas en globo. Y volviese usted a leerlo dentro de un año, me daría la razón. Esas palabras las he escuchado antes. En resumidas cuentas, es un fracaso. Y si cien mil hombres me dijeran lo contrario, los mandaría a paseo. Nadie va a creer hoy en sus profecías, ni le van a interesar a nadie. Firma Pierre Jules Hetzel. Son las palabras de su editor. Ahora recuerdo el rechazo, el dolor. Lo sé, Verne. Ese dolor ha sido el que te ha traído a este mundo. Estás atrapado en tu imaginación. Pero, ¿quién eres tú? Yo soy tú. Antes de que este... Aunque en este mundo que has creado hace mucho tiempo me llamaba... La sella. Imposible. ¿De qué me estás hablando? ¿Esto es otro truco de Nemo? Se nos acaba el tiempo. Tienes que escucharme. No eres Julio Verne Científico. Esa no es tu verdadera identidad. Cállate. Piensa, concéntrate. Sabes que no perteneces a este mundo. Ahora mismo estás en el Puente de las Ardenas, en París. A punto de destruir el último libro que has escrito. Lo que a ti te ha parecido seis meses, en tu mundo no han sido más que 20 segundos. Al recibir el rechazo de Hetzel, de manera inconsciente, buscaste refugio en tu interior. ¿Quién podía culparte? Tienes una imaginación tan portentosa que creaste un mundo al que llamamos Hemera. Sin embargo, al ser el miedo o Phobos el que te impulsó a esconderte en Hemera, le diste todo el poder sobre tu mente. Él te dio un paraíso del que no querrías escapar. Desde que llegaste aquí, a esa paradisíaca isla tras el naufragio, he intentado dejarte un rastro de amigas, para llevarte poco a poco hasta la verdad. Una revelación demasiado directa, y antes de tiempo podía destruir tu cordura. Pero ya no puedo andarme con sutilezas. Phobos, a través del cuervo, está a punto de hacerse con la llama. Todo lo hermoso y extraordinario que hubieras imaginado, será destruido y convertido en un páramo infinito. Esto es una locura. Si esto es una fantasía, ¿por qué no puedo simplemente despertar? Porque para hacerlo necesitas la llama. Es un portal a tu mundo. Si Phobos pasa a controlarla, te quedarás encerrado aquí para siempre. En tu mundo perderás la cabeza. No te queda mucho tiempo. ¿Dónde estamos? No sé si voy a poder asimilar más saltos. Es uno de los conductos principales que conecta directamente con la llama. Nos llevará hasta el cuervo. Debemos acabar con él. Hacia la verdad. Abre la puerta del conducto principal. Pierre Jules Hetzel, el editor de Julio Verne. Pierre Jules Hetzel fue el único editor de Julio Verne con el que creó la colección de viajes extraordinarios. Fue uno de sus amigos más cercanos y el escritor lo consideraba como un padre espiritual. No en vano, Hetzel fue también editor de importantes escritores de la época como Balzac, Victor Hugo o Emile Solac. En 1862, en su oficina de la calle Jacob, en París, recibió la primera novela de Verne, Cinco semanas en globo. Muy interesado en el público infantil y juvenil, Hetzel supo ver el enorme talento de Verne. No solo para las aventuras, sino también para la divulgación científica. Ya que el conocimiento era la principal arma de los protagonistas. Así pues, en enero de 1863 publica la novela con gran éxito, iniciando la famosa saga de aventuras de Verne. Sin embargo, en 1864 rechaza la publicación de la nueva novela del prometedor Verne, París en el siglo XX, por considerarla demasiado pesimista. A través de una carta su autor expresa su rechazo y habla de la poca calidad de la historia y de la falta de interés que tiene. El editor conoce muy bien a los lectores y cree que esta novela es demasiado seria y trágica. El rechazo es un durísimo golpe para Verne, pero no cabe duda de que toma buena nota de los consejos de su editor. Ya que, a partir de aquel momento, su obra adopta un aire más optimista y entusiasta respecto al futuro. Lo que sin duda contribuyó en convertirla en una celebridad, en la celebridad que es hoy. París en el siglo XX se daba por perdida. Sin embargo, en 1989 es hallada por Jim Verne, bisnieto del escritor, en la caja fuerte del hijo de Verne. Cuando finalmente se publica en septiembre de 1994 se convierte en un éxito en ventas. Y a nuestro pesar volvió a demostrar el gran escritor de ciencia ficción que era. Pues profetizó un siglo XX tristemente cercano a nuestra realidad. Me faltan coleccionables, eh. Vale, hay que rotar. Conecta las piezas para abrir la puerta. Vale. Tengo que conectarlas todas. Vale, yo creo que esto está bien hasta aquí. Ahí está. Hay que conectarlas todas. Voy hacia la verdad. Voy hacia la verdad completada. Hacia la verdad completada. Que es la misión que tenía. Y ahora, nueva misión, ¿no?